¡Hola chicos! Estamos aquí otro día más de vuelta en el canal con Crash Bandicoot en Saint Trilogy. Seguimos con la primera entrega donde lo dejamos. Hoy estamos en el capítulo 6 y a ver si llegamos a las fases finales, chicos, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, en el canal van a estar las siguientes entregas, ¿vale? No os preocupéis que la segunda y la tercera, que es mi favorita, por supuesto, es que no pueden faltar en el canal, ¿vale? Y porque no hay más entregas, sino también les subiría, la verdad. Porque me está gustando mucho, mucho, mucho este gran remake que han hecho con el juego. Bueno, los que seáis nuevos en el canal, pues ya lo aclaro, chicos, ¿vale? Si os preguntáis si van a estar las demás entregas, pues sí, van a estar. Tenemos, bueno, un largo verano por delante, en el cual Crash va a invadir el canal por completo, ¿vale? En largos capítulos, diversión, emoción y mucho más. Desesperación, por supuesto, también, ¿vale? Pero, en fin, mientras lo pasemos divinamente, pues, eso que nos llevamos, ¿vale? Tenemos una gema verde conseguida. Nos quedan 5 con una llave y un total de 9 gemas, ¿vale? Pues empezamos con el siguiente nivel. Bueno, vamos a cambiar a Coco, porque os estoy viendo que os está gustando bastante y con razón, ¿no? Porque da gusto verla. Es un gran punto a favor llevar a Coco en todos los niveles. Así que vamos a intentar llevarla, chicos. Creo que en este nivel, por cierto, ya se puede sacar la siguiente gema de color. Vale, tenemos la verde, como hemos visto, y aquí se saca, si no, me equivoco, la amarilla, ¿vale? Pero, el punto más gracioso es que hay que, bueno, sacar el nivel sin morir, ¿vale? Llegar al final sin perderle una vida. Así que vamos a ver si lo conseguimos, chicos. Estoy bastante emocionado aún con todo el hype encima por que la serie os está gustando mucho, mucho, mucho. ¿Cómo me caigo, tío? Madre mía. A ver. Repetimos. Vamos a ver. Repetimos porque esto no cuadra, ¿verdad? Que moramos ahí tan rápido, tío. Aquí estoy comprobando que, bueno, el tema de los saltos son súper justos, tío. No recordaba tanta precisión en el salto para llegar a ciertos sitios. Eso es acojonante. La verdad, eso no va a hacer perder vidas más de las que ya hemos perdido, por supuesto, a saco, a montones. Pero bueno. Ya hemos alcanzado el tope de vidas, por otra parte. 99, pero bueno. Venga, a ver ahora. Poneos cómodos, chicos. Comienza la diversión. Vamos a ver. Vamos despacio, que no nos caigamos otra vez ahí. Vamos a ver. TNT. Fuera. Venga. Ahí estamos. Vale. Este nivel no es que sea difícil todo, pero sí jode bastante por los saltos, ¿no? Hay mogollón de saltos, mogollón de estápulos, a los cuales al más mínimo paso en falso nos vamos a la mierda. Vale. Mascarita, perfecto. Tenemos una. Puente de cajas. Vamos hacia aquí y tenemos... Ah, más cajas. Vale, venga. A ver, ese puente creo que se caía, ¿no? Sí, mira, se cae. Vale. Bien. Checkpoint. Con una vida, vale. Bueno, vidas absurdas ya, porque ya no podemos conseguir más, pero... Lástima que nos acumulen. O se puedan conseguir más de 99, pero bueno. A ver. Salto por aquí. Cuidado aquí. Eh, llego. Vale. Uf. Es que la tensión entre salto y salto es inevitable, ¿eh? Que se nos meta en el cuerpo. Hostia, me caigo, me caigo, me caigo y me mata eso, tío. Agüen. Hostia puta. Ya no hay gema, ya no hay gema de color que valga. Estoy por repetirlo otra vez, chicos, ¿no? Vamos a ver, vamos a repetirlo, venga. A ver. Como pasó con la gema verde... Eh... Si no me equivoco, tuvimos que conseguirla en dos capítulos. Porque en uno lo intentamos dos veces y no la sacamos. En el siguiente ya sí. Espero que... Bueno, con este no pase, ¿vale? A ver si con esta... Este intento ya la sacamos, chicos. Vamos allá. Concentración máxima para estas gemas. Hay que tener. Madre mía. Bueno. Vale, a ver. Venga, ahí está la aclamación. Muy bien. Vamos, que me caigo. Vale, a ver. El puentecito. Venga. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Cogiendo frutas. A montones. Venga. Otra vida más. Ahí está. Vale. Vale. Quieto, quieto, quieto. No me des. A ver. Venga. Vamos, 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 vamos. Bien. Veo un checkpoint abajo. Vale, mira. Una máscara y el bonus. Venga. Adentro. Todo el mundo, vale. Recordad que aquí sí se puede morir, vale. Bueno, tampoco muráis en el intento, si es posible, pero si os matan, pues tampoco pasa nada, vale. Porque la gema se consigue igualmente. Si no morís en el resto de nivel, claro está. Que eso va a pasar aquí. Vamos. Más rápido de lo que pensáis, ya verás. Moriremos. Es que estoy seguro que moriremos. Oh, veo. Veo cajas abajo. ¿Cómo llego ahí, tío? Oh. Me imagino que será dando la vuelta al nivel, ¿no? Por aquí. Bueno. Nos quedan 20 cajas. Ahora. A ver, estoy sin máscara, ¿vale? Estoy desprotegido completamente. Así que no me jodáis. Gracias. Vale. Bien. Madre mía, que me voy a caer. Me voy a caer en cualquier momento, tío. Me voy a caer en cualquier momento. No quiero, no quiero, no quiero. Cuidado, cuidado. Ahora. Vale, vale. Ah, mira, aquí están las cajas que hemos visto antes. Vale. Venga, despacito. Ahora. Ahora. Bien. Salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí, salto por acá. Bueno, esta caja. Hay peligro, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien. Estupendo. Venga, chicos. Podemos. Nos queda poco ya. Nos quedan. Nos quedan tres cajas. Hostia, hostia, hostia. Hostia, cuidado. Uy, salto súper justo, tío. Hostia, puta. Vale. Bien, 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 bien. Vamos ahí, podemos. Bien. Vale. Ahí están las cajas, vale. Vamos, Coco. Vamos, Coco. Vamos. Bien. La tenemos, chicos. Hostia. Estaban dudas, ¿eh? Porque ya es que estos niveles, hostia, con la tensión que generan, el morir es inevitable. Muy bien. Una gema más. El color, ya tenemos dos. Recordad que esas gemas son para, bueno, acceder a plataformas de dicho color en otros niveles, ¿vale? Y dichos niveles, gracias a eso, se pueden completar con la gema. Chicos, ¿vale? Ya los conseguiremos, por supuesto. Queremos primero, pues, llegar al final del juego. Al último nivel y luego ya, pues, completar desde el principio los niveles que no se han completado con la gema, ¿vale? Y luego la reliquia, por supuesto. En cada nivel, vale. Tenemos el siguiente nivel. Aquí hay otra gema, ¿no? Parece. Gema azul. Vale. Vamos a guardar primero. Bien. Y adentro, chicos. Gema azul. La conseguiremos. Vamos, a ver. Si no, nos matan en el intento. Madre mía, tío. Qué emoción. Qué puta emoción llevo encima con estos niveles. Hostia. ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo te esquivo yo? A ver. Ah, vale. Dándete hay una patada a la Kung Fu. Perfecto. A ver que me caigo, tío. A ver que ese líquido verde no es bueno para el cuerpo, ¿eh? Para el cuerpo de Coco. Este nivel era como radioactivo, ¿no? Vale. Vale, más carita. Perfecto. Eso nos va a ayudar mucho. A ver que vienen más barriles. Mira, aquí viene otro. Eh, 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 eh. Bien. Viene otro. Cuidado. Y otro más. Cuidado. Vale. A ver. La máscara. Ahí está. Vale. Cuidado que aquí caerse es fácil, ¿eh? Vale. Vale. Ahí. Vamos ahí. Saltamos ahí. Hostia. Vale, vale, vale. Bien. Checkpoint. Lo que no me acuerdo es si estos barriles se pueden romper con el giro. Con la patada. Pero no voy a intentarlo. No voy a ser que me quiten la máscara tontamente por... Por hacer eso, chicos. Saltamos por encima y ya está. Venga. Es que tampoco cuesta mucho. Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. Ahora. Ahí está. Vale. Venga, la cosa va bien, chicos, ¿eh? Va muy bien. De momento. A ver. Oh, oh, que veo, que veo, que veo. Este barril rebota, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me aplasta, me aplasta, me aplasta. Hostia puta, tío. Vale, vale, vale. Vete de aquí, corre. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me da. Vale, cuidado. Bien. Te tengo. Hacer puñetas. El tirabarriles este. A ver. Que viene ahí. Ahí está. Venga. Rebota, 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 rebota. Cuidado, cuidado. Uy, que me caigo, tío. Vale, 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 vale. Aquí no paran de salir barriles de estos, tío. Hostia puta. Cuidado. Hostia. La vida, la vida, la vida, la vida. Bien, bien, bien. No. Uy, menos mal. Vale. Hay bonus. Sin morir, no me lo creo. Hostia, tío. Vale, sal, 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 sal. Sal, que me da, que me da. Uf. ¿En serio no me ha dado, tío, ahí? Qué suerte, ¿no? Hostia puta. Vale. Estoy que no me lo creo, tío. No nos han matado en todo el nivel. Joder. Y creo que ya tenemos todas las cajas, chicos. Tenemos todas las cajas. Hostia, llevar al final no va a ser tan fácil, eh. A ver. Vale, buen hombre. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Corre, 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 corre. Bien. Bien. Estupendo, Coco. Gema azul. Toma ya. Genial. Vale, la cosa avanza muy bien. Más de lo que, mejor de lo que esperaba, eh. Porque conseguir la gema, tanto de color esta como, bueno, cualquier otra, es bastante chungo, ya lo veis. Sin morir. Es bastante difícil, pero bueno. Con práctica se consigue. Vale, tenemos ahora al jefe. De la isla. Vale, pues vamos a matarlo, ¿no? A ver, tenemos gema azul, gema amarilla y gema verde. Perfecto. Once gemas y una llave. Eh, acordaros que la llave ya la conseguimos en, no sé en qué nivel, vamos a mirarlo, ¿no? A ver. Va, aquí, vale, es un set vista en este, en este mapa, chicos, en esta pantalla, ¿vale? Creo que, eh, al acceder a los tres, a las tres máscaras de Cortex, el icono de Cortex, al completar ese bonus, pues conseguimos la llave, ¿vale? Luego esta llave, a su vez, abría esta pantalla. Vale, así que si la queréis completar, para sacar la gema, pues, bueno, o la reliquia. Bueno, pues podéis hacerlo, ¿vale? No es un nivel tampoco excesivamente difícil, pero, en fin. Vale. A ver cómo era este jefe. Pista. Su subfusil Thompson no siempre es fiable. Ah, vale, una pista muy, muy guay, ¿no? ¡Oh, ya me acuerdo, mira! Nos invade. Nos llena de plomo, a ver cómo le podemos... Matar, a ver, ahora. Vale. Sigo diciendo que aquí todos los jefes tienen más toques, ¿no? Que en el... En el original. No sé si es que esto es parte de... Dificultad, que le han puesto más dificultad o no, pero... Mierda. Te ha dado, tío, no me haces falso, por favor. Vale, quieto, quieto, quieto. Ahora. ¡Ihh! ¡Ja, ja, 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 ja! Te pillé. Venga, te puñetas. Vale, a dormir así está. Muy bien. Creo que fueron más sencillos los jefes anteriores, ¿verdad? Que este, porque este... Bueno, al revés. Que me lío. Este ha sido más sencillo que los anteriores. Porque recuerdo que con... Koala Kong nos mató varias veces. Y este... Bueno, en abrir y cerrar de ojos. Muy bien, vamos a guardar. Bueno, este nivel, tío, madre mía. Mira, en serio, chicos. Preparaos porque aquí se van a perder vidas... Verde... Perder vidas... A montón. Vale. Madre mía, tío. Qué miedo me da este nivel, por favor. Creo que es el que... El que creo que es. Aunque estoy pensando, a ver... De la niebla... Carretera alta. Sí, es este. A ver. Sí, míralo. Oh. Qué miedo, tío. Uno de los niveles más difíciles del juego. Chicos, creo que ya hicimos una versión de este nivel, pero... No es tan difícil como este que vais a ver. Madre mía, tío. Vale. Para empezar... Para empezar... Si vamos hacia atrás, vemos que podemos... Por unas tablas ocultas, que al pisarlas... Aparecen. Llegamos aquí a este punto, ¿vale? Con cuatro cajas, que son necesarias, evidentemente, para la gema, ¿vale? Así que vamos a avanzar poco a poco, con mucho cuidado. Extremando la precaución. Saltando justo. Aunque eso va a ser que... Puff, muy difícil. Vamos a ver. Venga. Ah, veo que tardamos en perder la primera vida. Hostia. Animalito, animalito, animal... Tío, joder. Me has empujado el vacío, capullo. Vale. A ver, ya empezamos con los saltos, tío. En serio. Vale. Vale. Ya van dos vidas, ¿eh? Y no hemos avanzado nada en el nivel, chicos. Dos vidas perdidas. Y la que nos quedan. Venga, un salto por aquí. Pero ¿por qué no llega, tío? Es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza ese salto. Joder. A ver, es que hay que saltar justo. Una de las peores cosas que han hecho el salto tan justo, tío. Hostia puta. Ahora. Vamos, 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 vamos. Vale. A ver, quieto parado. Aquí no llega, ¿no? Vale. Venga. Una, dos y tres. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vale. A ver, tortuguita. Vale. Así me recibes, tío. Con un cabezazo. A Coco. Hostia puta. En serio. Llega un punto que se frena, ¿eh? Yo creo el muñeco, tío. Con tal de caerse. Hostia puta. Porque si no, es que no lo entiendo. Vale, a ver. Venga. Me caigo. Vale. Contar las vidas que vamos perdiendo, chicos, ¿eh? Porque van a ser incontables. Al menos yo no sé si contarlas. Porque es que ya... No sé si... Inclusive voy a poder... Contarlas. Venga, vale. Me caigo. Muy bien. Cojonudo. Así me gusta. Ahí. Perdiendo vidas. Y las que nos quedan. Madre mía, tío. ¿Ves? Pero ¿por qué me caigo? A ver, ¿por qué me caigo, tío? Me parece a mí que en este nivel vamos a batir el récord en vidas, pérdidas, chicos, ¿eh? Me parece a mí que sí, ¿eh? Venga, ahora. Vale. Es que... Joder, joder. Es que no es... Es difícil, hostia puta. A ver. Tortuguita. No me cabece esa coco, gracias. Venga. Una. Dos. Y tres. Y no llego. Uy. Madre mía. Vale, aquí... Os aconsejo que pulséis X constantemente, ¿vale? La mantengáis pulsada, vaya, para tener un mayor salto. Un salto más... Más alto. Que si no, es imposible llegar a... Al otro extremo. Venga. Una. Dos. Y tres. Vale. Venga, poco a poco. Vamos a ver, tortuguita. ¿Cómo? Puedo llegar a... Ahí. Cuidado, cuidado. Vale. Venga. Sex point. Muy bien. Una. Dos. Y tres. Y tres. Vale, quieto, quieto. Venga. Una. Dos. Y tres. ¡No, no, no, no! A ver, Coco. A la de tres saltas. ¿Vale? Joder. Joder. No, espera. Aquí no llego. Aquí no va a llegar, ¿eh? No llego, no llego. No, no llego. La tortuga tiene que estar al... Al límite. Lo más al fondo posible. Ahí. Ahí está. Pero, pero, ¿cómo? Puede ser que me caiga ahí, tío. Por favor. Venga, esta me da. Joder, ni siquiera me da. Porque me caigo directamente. La tortuga se debe estar... Vamos. Descojonando de nosotros. Hostia puta. Vale. A ver. Llego, 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 llego. Mis cojones. Me joder. Joder. Vale, vale, vale. Vale, bien, bien, bien. Madre mía, tío. Pero que hay tortugas ahí aquí, por favor. Vale, vale, vale. Hostia. Vale, tortuguita. Déjame saltarte por encima, por favor. Y no caerme. Llego, 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 llego. Vale. Venga, la segunda máscara, chicos. Hostia puta. Se sufre aquí como mucho, ¿eh? Como... Como sin nada, tío. ¿Cómo me caigo? ¿Pero cómo me caigo, tío? Oh, a ver, a ver, a ver. El cerdito se nos deja. Ahora. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 venga, 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 venga. Vale, vale, bien, bien, bien. Bien. Hostia puta, tío. Veamos. Cada vez nos están poniendo más difícil, ¿eh? Pero no hay nada que nos cueste a nosotros. Venga, podemos. Ahí está, otro checkpoint. A ver si me gusta. A ver, aquí se supone que hay una caja, chicos, ¿vale? Con una vida. No se ve porque no da el ángulo de la pantalla, pero... De la cámara, vaya, pero... Si saltamos por encima de la caja esta de metal, llegamos a ella, ¿vale? Así que, hostia, 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 hostia. Vale, avanza, avanza, avanza. Avanza, que me como la TNT, tío. No quiero. Vale, bien. Bien. Panzazo por aquí, panzazo por aquí. Y no llego, y no llego. Uy. A ver. Vale. Quieto, 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 quieto. Bien. Vale. Uf. No sé si ni siquiera estamos perdiendo muchas vidas o pocas, realmente, para lo que es este nivel, ¿eh? Porque... Porque telita. Hostia, ¿cómo hago esto, tío? Voy a morir. Espera, espera, espera un momento, espera. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Madre mía. Me voy a caer. Me caigo, me caigo, me caigo. Uy, 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 uy. Vale, salta, salta, salta. Ahí está. Uy. Bueno. A ver, última fase. Vamos a ver. Venga, podemos, chicos. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, por aquí. Cuidado, ahí. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Me caí. Mira, encima estaba la gema ahí. Me cago en todo. Hostia, puta. Vale, a ver. Venga, lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil. Vale, vale, ahí. Saltamos aquí, saltamos aquí. Y ya hemos llegado. Ya hemos llegado, por fin. Hostia, puta. Pues lo dicho, no sé si hemos perdido muchas o pocas vidas para lo que es este nivel, eh. Pero bueno, por lo menos lo hemos completado con la gema encima, que es lo más complicado. Vale. Muy bien, chicos. Creo que vamos a guardar y vamos a cortar aquí, ¿vale? Vamos a hacer un último guardado. Y los siguientes niveles, las últimas fases, las haremos en el episodio siguiente, ¿vale? Creo que ya, bueno, el nivel más chungo, más difícil es este, sin duda. Los demás igual son algo difíciles, pero no se asemejan tanto como a este, ¿no? Así que, bueno, pues espero que el capítulo os haya gustado, chicos. Gracias, como siempre, a los que me seguís. Un placer que os guste tanto esta serie, tanto como a mí. Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima.